En este momento estamos viviendo una situación muy difícil en el país, con la elección de un gobierno neofascista, que es el gobierno de Bolsonaro, y con la prisión del mayor líder de masa del país, que es el presidente Lula. Y bueno, es un proceso de un retroceso no solo económico, del punto de vista económico, por las políticas neoliberales de un gobierno ultra neoliberal, pero también un retroceso civilizacional, porque en términos de las políticas por las mujeres, por las minorías, es un gobierno con una característica extremamente fascista, antiracista, machista, y con un perfil que estamos llamando de neofascista ultra neoliberal. Entonces, es un momento en que los movimientos sociales, la clase trabajadora de Brasil, está siendo atacada de todas las formas. Este no es un proceso solo de Brasil, el avance del neofascismo, el avance del neoliberalismo se está dando en todo el mundo. Y la resistencia a este proceso, para nosotros del MST, es una resistencia que tiene que ser construida desde el nivel local al nivel internacional. Solo vamos a enfrentar la onda, la ola neofascista, con una ola de movilización y de resistencia internacional. En un momento en que vivimos en nuestros países, ataques sistemáticos que nos dicen, no, no será más posible la lucha, no será más posible la construcción alternativa a un modelo que nos está masacrando, miramos a Venezuela y decimos, no, sí es posible. Estamos juntos y estaremos buscando en ustedes también la lucha por Lula Libre, que es algo muy importante para el mundo. Lula que fue un gran amigo de Chávez, que construyó junto con Chávez este proyecto de nuestra gran patria latinoamericana y que tenemos que avanzar nuevamente en este proyecto. Este fenómeno Bolsonaro, que no es un fenómeno solo de Brasil, hay varios elementos, bueno, hablando de Brasil, creo que hay varios elementos que llevaron a eso. Uno es, hay que hacer una autocrítica, unos fueron los errores del gobierno progresista, neodesarrollista del PT. Distinto de Chávez, por ejemplo, y para que podamos entender, Chávez construyó junto con los avances de la revolución, junto con el pueblo. Uno de los mayores impulsos de la revolución bolivariana fueron los instrumentos construyidos por Chávez y llevados a cabo por el pueblo de poder popular. Entonces, la gente de Venezuela, por ejemplo, siente y entiende las conquistas y los avanzos como conquistas suyas también. En Brasil, el Partido de los Trabajadores trabajó el tema de la redistribución, y es verdad, hubo muchos avanzos en términos sociales de redistribución de renta, pero no trabajó la participación popular. Entonces, de una parte, la gente no siente parte de esto, y por otro lado, se olvida muy rápido que eso fue conquistado en este gobierno. Entonces, es más fácil, como no hicieron parte, como no tienen pertenencia a este proceso, es mucho más fácil acordarse de las dificultades que de las conquistas. Entonces, creo que eso fue un error que se perdió la base social del gobierno. El otro, también hay que considerar todo el proceso mediático, judiciario, de contra, de criminalización de la izquierda en Brasil, no solo del Partido de los Trabajadores. Volvemos a discutir en Brasil, a escuchar un anticomunismo muy fuerte, y eso también se fue incorporado por las masas. Será una limpieza, nunca he visto en la historia del Brasil. Y un tercer elemento realmente fue el tema de las fake news y de la forma como la manipulación del proceso electoral fue hecho. Entonces, creo que hay tres elementos ahí. Pero, para nosotros del movimiento, si el primer elemento, que fue de la participación popular, de la construcción de instrumentos de poder popular, hubiera sido hecho, los otros dos elementos habían sido minimizados. ¡Suscríbete al canal!